Chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y que la pasen súper bonito. Ya pero llegamos al lunes, al 14 de febrero, el día del amor, el día de la amistad, el día de la familia, el día donde estamos todos juntos y demostramos realmente ese día tan especial, tan bonito para convivir, para platicar, para salir de cena al cine, al parque, a la nieve. Los dulces, una peliculita en tu casa, ahora sí que es lo que tú quieras. Así es que el día de hoy, chicas, primero que nada y antes de comenzar me presento con ustedes. Yo soy Evelyn, pero aquí en el canal me pueden encontrar y me conocen como Evelyn Ares. Buscando alguna idea bonita, fácil y sencilla para todos ustedes y sobre todo para las personitas que son principiantes para el maquillaje, que no se quieran hacer algo tan trabajado, con tantos productos, con tanta cosa. Te voy a compartir un delineado súper bonito que mi inspiración fue Monillaca. Es un influencer maquillista que la verdad yo la sigo demasiado también y subió un delineado tan bonito, tan sencillo y ¿qué creen? Lo hizo con Bisú, con una sombrita que su servidora tiene. Y dije, bueno, o sea, ha sido más evidente y les voy a poder hacer este delineado fácil, rápido y sencillo para todos ustedes. Y lo que vas a necesitar son cosas bien sencillas, bien simples. Una brochita biselada, un fijador de maquillaje, yo voy a utilizar este fijador de maquillaje de Beauty Creation, el Flower Style. Un labial rojo, yo voy a utilizar este labial de Revlon HD Mate Gloss. Y la sombra protagonista para este delineado va a ser esta sombra individual de Bisú en el número 43 y el tono se llama Carmin. Y una vez haber dicho eso, chicas, ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vas a hacer es tomar tu brochita, tu fijador de maquillaje y vas a humedecer muy bien tu brochita. Vas a tomar tu sombrita, tu brochita ya bien húmeda y lo que vas a hacer es tomar un poquito de esta sombrita. Nunca humedezcas la sombra, siempre debes humedecer la brochita cuando requieras hacer algún delineado de este tipo o colocar alguna sombrita satinada. Pero nunca humedezcas las sombras porque de esa manera se echan a perder. Así es que como te digo, toma tu brochita bien húmeda, tomas un poquito de esta sombra y ahora sí, vamos a hacer el delineado. Vamos a empezar a incorporar la sombrita aquí sobre nuestra línea de nuestras pestañas. Yo traigo pestañas postizas, chicas, pero si no las quieres agregar, no las coloques. Este tipo de delineados, la verdad, están súper bonitos. Y vamos a ir colocando de esta manera de poquito en poquito. Estas sombras de Bisú son tan pigmentadas que no requieres pasar tantas veces, miren. Voy a pasar por aquí encimita y voy incorporando muy bien esa sombrita. Y ya lo que vas a hacer, una vez que llegas aquí al final de tu V externa, volteas tu brochita. Miren, no la estoy usando así, la estoy usando de este lado. No sé si la cámara lo alcance a captar, pero ya nada más comienzo a hacer mi línea. Primero que nada aquí, bien pegadito a mi V externa. Aportamos muy bien ese colorcito y miren qué bonito se ve. Y ya nada más trato de unir a la línea que hicimos al principio nuestro triangulito. Ya nada más trato de perfeccionar e incorporar muy bien esa sombrita. Miren, lo llevamos muy bien, nos regresamos ya sin tomar nada de producto. Solamente estoy tratando de que quede bien difuminadita. Miren, coloco aquí un poquito abajito y listo. Miren qué bonito queda el delineado. Como les digo, este delineado lo pueden llevar ya sea con alguna sombrita satinada o simplemente sellar muy bien su párpado con corrector, polvito translúcido y solamente agregar el delineado. Pestañas postizas, la verdad se ve súper bonito. O simplemente enchinas tus pestañas, colocas tu máscara de pestañas y te va a quedar igual de bonito. Pero miren, así es como quedaría este delineado. Vamos a hacer el del siguiente ojo. Cuando vayan a hacer, terminan un ojo, vuelven a agarrar otra vez nuevamente su brochita y nuevamente la vuelven a humedecer. No la mojen tanto, no lo humedezcan tanto. Solamente un flash o un spray, perdón, un spray. Toma nuevamente su sombrita, retiran un poquito el polvito o el exceso de esa sombrita. Yo comienzo agregando, como les digo aquí, mi sombrita por encima de mis pestañas. Voy agregando ese tono y lo voy llevando al inicio de mi lagrimal. Vamos colocando muy bien. Y lo vamos a llevar, chicas, al final de nuestra uve externa. Miren, qué bonito se ve. Aquí al final comenzamos a hacer el rabillo del delineado. Miren, vamos haciendo nuestra línea. Aquí es hasta donde ustedes quieran, si lo quieren chiquito, mediano o grande. Hasta donde ustedes quieran. Y ya comienzan a unir al delineado que está bien pegadito a sus pestañas. Miren, vamos incorporando muy bien. Este tono está muy bonito, ¿eh? Muy bonito que está este tono. Y ya nada más, chicas, comienzan a difuminarlo muy bien. Ya sin colocar nada de producto, como les digo, paso la brochita muy sutil y voy tratando de difuminar o aportar muy bien esta sombrita. Oye, qué bonito se ve. Es una muy buena idea para San Valentín, realmente, ¿eh? Se ve muy bonito. Yo creo que ese me voy a hacer yo para irme a comer el helado. Pero miren qué bonito se ve este delineado. Y bueno, chicas, miren qué bonito se ve este delineado. Realmente se ve súper, súper bonito. Y sobre todo es fácil de realizar y de hacer. Me ha gustado bastante. Este color está divino, está precioso. ¿Cómo quedaría este delineado? La verdad está súper bonito. Y ustedes se pueden preguntar para qué es el labial. Miren, este delineado lo puedes llevar ya sea con un tono nude, con algún gloss. O sea, algo muy sutil. Pero como no es un maquillaje de ojos como tan cargado, puedes colocar fácilmente un labial rojo. El rojo es el color del amor. Es un rojo hermoso, divino. Ese tono es precioso y para ese día yo creo que es un tono súper especial, un tono sexy, un tono bonito. O sea, súper, súper bonito. Así es que por eso es que yo voy a utilizar este de Revlon HD. Voy a colocar este labial. De hecho, mis labios pues no tienen ahorita nada de producto. Voy a colocar este y quiero ver cómo se ve con este hermoso delineado. Recuerden que este es Ultra Mate Revlon HD Ultra Mose. Y el tono es, no les dije el tono, el tono es 815 Red. Y bueno, vamos a tomar el producto y ahora sí voy a comenzar a colocar. Y miren qué bonito está este Lip Mate de Revlon. Bueno chicas, así es como quedaría este bonito delineado. Como pueden ver, se ve realmente súper bonito, sencillo, fácil. Algo que pueden hacer fácilmente todos ustedes. Me ha gustado muchísimo. Pero si a ustedes no les gusta un labial rojo o no quieren utilizar un labial rojo, como les digo, un gloss, un nude, algo súper sutil, súper bonito. Y si no, simplemente un labello, algún hidratante para los labios y listo. Con eso tienen más que suficiente. Si les gustó el video, les invito a darme like. Y también, si llegaron hasta acá, les invito a suscribirse si aún no se han suscrito. Y activar la campanita de notificaciones con todas las notificaciones pues activadas para que así no se pierdan ninguno de los nuevos videos. Les mando demasiados besos, cuídense mucho. Mis redes sociales se las voy a dejar en la cajita de descripción. Por allá los espero. Nos vemos pronto en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!